Hey men, escucha bien lo que te voy a decir Los días y las tías se quieren liga conmigo Soy un macho alfa y te lo voy a demostrar Ser el rey de la punta es casual Pues mi sonrisa es descomunal Que lo corporal es mejor que cualquier garante que puedas contar Y mi carisma es sobrenatural No lo ves así pero muy pronto lo harás Tienes en mi piel ¿Quieres envidia? ¿Quieres envidia? ¿Quieres envidia? Hey men, escúchame Sé que te pongo a mí No te sientas culpable Solo pongo a desearme Soy un macho alfa y transpiro sex a mí Las más van a la mierda que invieras a mí Dile a tus amigas que se arrepentirán Ellas me odian cuando amantes lo natural Visto su ropa pero a mí me duelen más Dile a tus amigas que se arrepentirán Tienes en mi piel Dile a tus amigas Dile a tus amigas Tienes en mi piel Dile a tus amigas Dile a tus amigas ¡Gracias! ¡Gracias!